¡Sí, juramos! Esta ceremonia denominada la Antorcha Luminosa es el acto en el cual reconocemos ese trabajo valioso del maestro. En el día de hoy para la Facultad de Ciencias de la Educación es un momento muy significativo. La primera ceremonia de entrega de insignias para estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha sido un proceso en el que hemos puesto todo lo mejor de nosotros para conseguir llegar hasta acá. Entonces este reconocimiento es satisfactorio y motivador para ir con esa educación encendida y continuar transformando todas las realidades educativas, especialmente en mi carrera, en el área de lengua castellana. Mi práctica será en Cienaca, Magdalena. Voy con el fuego para hacer una buena práctica. Me siento con la capacidad de poder aplicar estrategias con mis estudiantes que los hagan, amar las matemáticas, que es lo que buscamos, de poder quitar ese estigma de las matemáticas o ese error que tienen los estudiantes hacia las matemáticas. No solo nosotros vamos a enseñar, sino que vamos a aprender de estos niños y niñas durante esta práctica. Así que esta entrega de insignias fue algo muy motivante para mí. El verdadero maestro sabe que la verdadera vocación se ve dentro del aula. Entonces mi verdadera expectativa es el ir a aprender, sobre todo de esos niños y jóvenes que tienen tantas enseñanzas por darnos y con un corazón siempre dispuesto.